Tú sabes que los padres nos esconden cosas, Vivita. Como por ejemplo mi mamá. Nunca me ha querido decir quién es mi papá. Tal vez no lo sabe. Ay, perdóname, Lucas. Yo no quise decir eso. Es verdad. Quizás ha estado con tantos hombres que no sabe cuál me es el dron. No, tal vez ella sí sabe quién es, pero no te lo dice porque le trae muy malos recuerdos. Mira, haya pasado lo que haya pasado. Yo tengo derecho a saber quién es mi papá. Holguita, por favor, entiéndeme. Ya sé. Quizás es que ella sí sabe quién es tu papá, pero lo está haciendo para protegerte, Lucas, porque de repente es una mala persona. Bueno, pero yo tengo derecho a saber quién es, cómo es. Bueno, aunque debo reconocer que Reinaldo, mi padrino, se ha comportado como un padre para mí. Quizás hasta mejor, de verdad. Sí, es verdad. Hay que reconocer que mi papá tiene muchísimos defectos, pero también muchísimas virtudes. La prueba está en cómo te ha tratado a ti. Les tengo un chisme que es una bomba. ¿A qué no saben? Octavia tiene novio. Yo no estoy inventando nada, primito querido. Ella me lo confesó. Tiene novio. Eso no puede ser, Mercedes. Eso no puede ser. Pues déjame decirte que está entregadísima al amor. Hasta tiene planes de casarse y todo. ¿Y quién es el tipo ese? Bueno, yo no sé. Ella no quiso decirme absolutamente nada de él. Ni quién era, ni dónde lo conoció. Nada. ¿Y por qué tanto misterio alrededor de él? Bueno, yo no sé, pero yo creo que nosotros conocemos al tipo ese. Porque ella ni me lo afirmó ni me lo negó. Ay, ¿no será que ella te estaba vacilando con respecto a ese asunto, Mercedes? ¿Tú sabes cómo es Octavia? Que no, Holguita. Ella estaba hablando muy en serio. ¿Y qué más te dijo sobre el novio ese? ¿Qué más me dijo? Sí. A ver, déjame pensar. Ah, sí. Me dijo que... que él era el gran amor de su vida. Que lo conocía desde hace años, pero... no me quiso decir porque todavía no se habían casado. Yo creo, sospecho, que el tipo es casado. Lucas, si Octavia conoce a ese señor desde hace tantos años, ¿de repente él es tu papá? ¿Y mamá? No, no. No, no, no. No puede ser, no puede ser. ¡Luca! Pero... ¿Ah? No sé qué...